Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca me siento orgulloso Que yo sin día no sería nada Arrepentido lo que te veo en todo No te cantes sin decirte nada Hoy en amor, amor, te pido perdón En esta mujer, en tú y yo, somos un amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Upa Y esta es cumbia Por ala Huepa, huepa Dragones De la cumbia Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Y esta es cumbia Y esta es cumbia Y esta es cumbia Que yo sin día no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Te canto sin decirte nada Por amor, amor, te pido perdón Lo de tu calor, que tú y yo Somos un amor, ella va Dame, 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 dame tu cantor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu cantor Dame, 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 dame tu amor Y se va Uf, ya Hay que dar lo que siente